Situada en la provincia de Huesca y fundadora de la denominación de origen Somontano, Pirineos es una bodega que transmite en sus vinos la expresión más fiel de la tierra en la que nacen y se crían. Esta bodega cuenta con un exclusivo viñedo trabajado por los viticultores de la cooperativa comarcal de Somontano. Tradición y respeto por el pasado se dan la mano con innovación y una gran apuesta de futuro para conseguir vinos inimitables. Sólidos, originales y personales, finos y elegantes. Vinos que emocionan bajo las marcas que son identidad de territorio. Señorío de la Zan, Montesierra, Marboré, Alquézar, 3.404 y Pirineos. La bodega cuenta con unas instalaciones que ofrecen al amante del vino una entrañable historia que comenzó en 1964 con la elaboración de los primeros vinos de la zona. Tierra generosa de soles y fríos. Curtida de historias. Forjada de hombres y tradiciones. Única, fuerte, acogedora y exigente. Tierra que da vida a uvas autóctonas y foráneas. El pacto entre la madera, la fruta y el aire da paso a la quietud, al reposo y a la convivencia. Expresiones ocultas que afloran y se asientan. Sensaciones aletargadas. Que se enriquecen y se manifiestan. Pirineos pertenece a Bodegas Barbadillo. Una de las diez empresas familiares más antiguas de España. Con pasión por la enología. Desde 1821. 25 años haciendo Somontano. 25 años haciendo Pirineos. ¡Gracias! Rock.